La persona desde todo el jinete, usted nos dice, viene el momento de la verdad, sí señor, ahí estamos organizando en la puerta Santandereta, el poderoso de Fentral y de Amado Dragones, sobre sus dos nos lleva, es la primera, con tu cabrera, creando el jinete de la curina y que se despierta en la pata, ahí están mis amigos, vamos a abrir la puerta. Todo listo, autorizando fuerza, ahí está la siguiente monta, monta, dos, cuatro sedes, todo lo que le están trabajando, un cortito, un poquito más allá, también mi baraja bien colocado, jugándole bonito, una monta de poder al poder al destino San Luis, todo lo que le trabaja a la vuelta y vuelta, allá de este amigo que le está siguiendo en el ritmo, adivinándole cada movimiento. Entonces, vamos a abrir la puerta aquí, vamos a poner 공лекnosita, ahora vamos a ponerle un súper de batalla Santandereta, un súper grande campo de infirmación, que puede ser para�ע gente, tuvo un punto de infirmation, Gracias por ver el video.